La tela del algodón nuevo este que es... Me estoy quedando sola. Ah, es que me quedé sin papel higiénico, ¿sabes? Porque este es mi momento. Mal chiste. De presentar directamente desde el Uruguay, Algodón, en el piso de Too Much. ¡Bravo! Brava. Brava. ¿Qué nena más buena me tratabas tan amablemente? Subamos a la vereda a quemar las hojas de la muerte, Tu cara es tan linda bajo toda iluminación, Pero qué nena buena, estoy hipnotizado solo con verte. Después sigamos esto abajo de la luz. Te invitaría a comer delicias y frambuesas frías. Nuevamente es tu risa que causa la mía. Creo que sos muy bonita, muy bonita y linda, muy bonita y linda. Quiero verte otro día, a pesar de todo lo que ellos digan. Te miraría por horas, escucharía por horas. Te miraría por horas, mejor hacía. Te miraría por horas, mejor hacía. Te miraría por horas, escribiría canciones sobre vos. Te escucharía, todas las horas del día. Te miraría por horas. Mejor así, mejor así, mejor así, abajo de la luz. Te miraría por horas, mejor así, mejor así, mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. Y estamos tocando, vinimos a tocar, a charlar, a caminar, caminamos mucho, vinimos a ser amigos, también a hacernos más amigos entre nosotros mismos. Y ahí lo dice la canción, algo de amor y calor para sentirse como en una nube. Posiblemente estemos sintiéndonos como en una nube, en este caso de agua, debido a la lluvia, humedad, muy bonito. Está bien, sí, sí. ¿Qué es satisfecha? ¿Ya se vuelven o tienen más fechas? Nos volvemos mañana a las 12 del mediodía por si alguien quiere acompañarnos. Puede venir a la casa de Mariano, que se encuentro solo. ¿En qué localidad viven? En Montevideo, en Parque Rodó, iba yo y que me mudé sola, así que pueden venir a acompañarnos. Perfecto. ¿Cualquiera que esté ahí en Montevideo puede pasar por la casa de los Algodón? En el Parque Rodó es Eduardo Acevedo y La Rambla. Es una vista preciosa. Perfecto. ¿Y dónde puede la gente escuchar su música si no está en el Uruguay y si no estuvo aquí en sus shows? Puede entrar a internet, que hoy día es re fácil. Sí, pero es un poco complicado, digo, llamarse Algodón y pretender ser encontrado en la internet. Exactamente. Por lo cual, si quieren encontrarnos, pueden buscar hiperalgodón.bandcamp.com y buscarnos en Facebook y mejor, 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 o igual de mejor, pero re mejor, pueden buscar La Órbita Irresistible, que es nuestro sello en Montevideo, que estamos Algodón y mil bandas más, o mil dos. Mil dos. Mil doscientos veintidós bandas. Bien, eso, mil doscientos veintidós. Un beso. Bien, chicos, les agradecemos un montón por venir a TooMatch. Vamos a hacer una comunicación vía Skype, está el compromiso asumido. Nosotros desde acá, ustedes desde Uruguay, cuando quieran. De más, muchas gracias. Gracias, chicos, los despedimos con este aplauso.